La primera reunión que vamos a llevar a cabo con los compañeros de los distintos gremios a efecto de analizar la posibilidad de avanzar sobre el pago extraordinario este fin de año 2015 y no hemos adelantado los acontecimientos porque creemos que lo mejor es ir hablando antes de generar algún problema, que haya algún reclamo, somos los que tomamos la iniciativa y así empezar a dialogar no tan solo del tema del pago del fin de año sino de ver, de dar la posibilidad que se cobre lo antes posible porque sabemos de los problemas económicos financieros que tienen todos y que creo que lo mejor es pagar lo antes posible. Con respecto a esta ayuda extraordinaria, ¿se habla de algún monto, hay algún piso? Justamente de producto de las negociaciones se va a lograr avanzar en el tema el piso, el valor que se pagó el año pasado, el 1750 y sobre eso tendremos que agregar lo que resulte de la negociación que puede ser el impacto inflacionario, puede ser la canasta familiar, o sea, hay distintos temas para tratar en vez de ponernos de acuerdo lo antes posible. La situación somos los dos comisiones directivas, estamos hasta el periodo 2016, hasta agosto del 2016, por lo tanto tenemos que dar respuesta a todos estos pedidos que nos hacen nuestros compañeros. Nosotros venimos planteando todo este trabajo y le invitamos también al profesor Méndez de que esté, así que bueno, bienvenido que esté en la reunión que vamos a canalizar la misma solicitud y el mismo pedido. ¡Vamos a canal! ¡Vamos! ¡Vamos a canal! Entonces, ¿cómo quedan? ¿Solo o no son? ¿Por qué no? Se ha tenido acá que, lamentablemente, ha tenido que suspenderse justamente esta reunión porque hay un grupo justamente acá de gente que ha ingresado un poco a inquepar el tema del Frente de Gremios Estatales. Así que, bueno, se ha pasado para un cuarto intermedio y se verá cómo continúa esto. Lamentablemente así. ¿Hay un clima caldeado? ¿Hay insultos? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, eso justamente es parte, le tienen que preguntar justamente a ellos por qué emiten justamente las cuestiones que ellos quieren disminuir. Acá no hay ningún tipo de situaciones más allá de una reunión justamente del Frente de Gremios Estatales a la cual yo como Secretario General de Sede hemos acudido porque justamente a nuestro sindicato pertenece a este nucleamento. ¿Usted sigue siendo el Secretario General de Sede? Y por supuesto que sí. Acá lo ha definido y lo ha designado así los afiliados el año pasado donde se llevaron a cabo justamente las elecciones correspondientes de nuestro gremio. Y en función de eso, este mandato tiene por finalización recién agosto del año que viene. Le restamos importancia de un tema como este, ¿no es cierto?, de un problema entre gremios que a veces quizás nos pasó a nosotros también. Esperamos, ¿no es cierto?, el tema de la inteligencia de los compañeros de los distintos gremios que sepan superar esta situación. Y nosotros estamos dispuestos a sentarnos a todos ahora en el momento que sea posible. Bueno, si no es posible avanzar en la reunión lo vamos a hacer por separado, pero queremos conversar con todos los compañeros de los distintos gremios y poder arribar a un acuerdo que satisfaga a todos. ¿Se llegó a avanzar a algo antes de que empiece este conflicto? No, estábamos dando los puntos de vista, que estábamos escuchando los distintos gremios. Bueno, pasó lo que saben ustedes, así que bueno. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Ustedes se van a tomar un tiempo? Hemos pasado un cuarto intermedio y vamos a convocar a partir de mañana por separado y directamente para no tener ningún tipo de problema.